Hoy vamos a probar este terminal que nos han prestado, es el HTC One M9, la nueva versión de este dispositivo. Hay que decir que yo soy usuaria de iPhone, concretamente de iPhone 5, y no me ha costado mucho adaptarme a el tamaño que es bastante más grande. Sin embargo, es muy manejable y muy cómoda de usar. Entonces, vamos a dar algunas pinceladas. ¿Qué es lo primero que vemos? Pues obviamente su pantalla, que es de 5 pulgadas, bastante grande, y cuando la encendemos podemos comprobar que tiene una alta resolución. Otra cosa interesante o curiosa es que cuando encendemos el dispositivo por primera vez y después en veces sucesivas, nos pide el sistema de localización inteligente que lo activemos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque luego la pantalla de inicio va a mostrar las aplicaciones y la información en función del lugar donde estemos, es decir, que si estamos dentro de casa no las va a mostrar igual que si estamos en la calle. En cuanto a la cámara, la reproducción y la grabación de imagen y de vídeo, hay que decir que este dispositivo, la cámara que tiene, no es dual, como si lo era en el terminal anterior, en el M8. Pero sus 20 megas garantizan una buenísima calidad de imagen en la toma fotográfica y también de vídeo, porque graba hasta 4K. Y la cámara frontal, para hacer selfies, tiene 4 megas. Por último, decir, en cuanto a reproducción de vídeo y de fotografía, que también destaca este móvil por su calidad y sobre todo por la calidad de sonido, ya que por un acuerdo de HTC con Dolby, tiene un sonido muy vuelo sin necesidad de ponernos los auriculares. Bueno, en definitiva, podemos hablar de un terminal que es de alta gama, apto para los más exigentes, aunque es verdad que los usuarios de la versión anterior aseguran que realmente las diferencias entre este y el terminal anterior no son muchas, más allá de mejoras en la batería, que obviamente sí que son importantes. Y sí que hay una cosa que destacar, es su precio, es muy elevado, son 850 euros, que es no apto para un usuario medio. ¡Gracias!